Ahora tengo lo que yo de niño quise Todos quieren un pedazo de lo que hice Me gozo sin joder como mamá dice Mi mamá dice Un Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a ronkear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a ronkear, solo vengo pa' contar, yeah Estoy listo pa' Miami, esta vaina está en toque Voliéndome bien, bien de la farmamos un derroche Un saludo pa' la mami, la veo en el bloque Meneando su cajera en honor a esta noche La cartera de Louisville, me la ponen en mi mesa Me sirve mi Hennessy, ando mal en la cabeza Pana que tú quieres en mí, prometo no me interesa Estás hablando como un G, no quiero nada que estresa Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a ronkear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a ronkear, solo vengo pa' contar, yeah ¿Cómo me ves, mami? Tú te ves bien, mami ¿Me miras a mí, mami? O acerco a ti, mami ¿Qué eres tú, papi? Me pasas tus números, aquí hay un lápiz Quiero el menú, mami, se ve hecho un perón, mami Quizá me dejas imitarte una siesta, jami Ven, atente en una playa, margarita, yes Bailando salsa, que no hay nada que agitar, na Una cena con calamares y salsita Dale, es un baile en la playa, un batido de papaya Nos movemos como manta raya, tu cabello falla Y en Maya, invita lo que tienes en su malla Tú me llamas con tu corazón, con un hospital Dale, es un baile en la playa, un batido de papaya Nos movemos como manta raya, tu cabello falla Y en Maya, invita lo que tienes en su malla Tú me llamas con tu corazón, con un hospital O Miami como un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar, yeah, yeah, yeah Apenas son las once, tiempo de relajar En Alacopa, saca el caballo pa' cabagar Vamos, llevemos un pancito, un poco de sofrito El arrocito rico con chorizo, wow Baby, alguna vez probaste el erizo, oh baby eso Yo no te prometo, está muy divino Con un poco de limón y vino Un poco de la voz, no, y pico, usamos la cena, yeah Baby, discúlpame, me desvíe, duro y importante Era el vino, el caballo, tú mi comandante Yo estoy listo al instante Un cafecito para despertar de este sueño tan elegante Ahora tengo lo que yo de niño quise Todas quieren un pedazo de lo que hice Te beso sin joder como mamá dice Mi mamá dice Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero, yeah Lo que quiero es gozar, el dinero y nada más Tres historias, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Yeah, yeah, yeah